Oye, Gato. Hola. Hola. Me parece que te cuestioneras y vas a hacer pizza. Hola. El momento histórico. El momento preciso. El momento culinario. Sí, el momento culinario. Dos robos a cajeros automáticos afectaron a una mina cada vez. Me da nervio esto. Que me gustan. Hola, tía. Me duele mucho la cabeza. O no es insuperable la remoción de manchas. Incluso, resuelve el problema de manchas.